El ayuntamiento sabe que tiene que poner en marcha toda una cadena de autorizaciones de mucho diferente índole y hasta que no está absolutamente todo correcto no se utiliza. Pero yo creo que también no se puede generar un alarmismo cuando realmente lo que hace es referencia a un documento de hace unos meses en el que precisamente porque allí se hacían esas advertencias se estaban tomando las medidas a las que ha hecho referencia Celia y que de un momento a otro concluirán, esperamos, con el sentido positivo de que se puede llevar a cabo el festival sin ningún tipo de dificultades. Bueno, no, la verdad es que no amenazó. Simplemente lo que dijo es que ellos habían pensado poder construir su sede en Chamartín y que entonces que si ellos no la podían construir en Chamartín la construirían en cualquier otro lugar y entonces la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, bueno, pues si no es en Madrid Capital puede ser en Madrid Comunidad y yo dije, no, no, si en Madrid Capital hay todas las posibilidades del mundo y volvimos a insistir que nosotros creemos que se puede hacer esa sede en Chamartín nosotros vemos muy claro que se pueden empezar ya las obras en la estación cuando quiera Renfe, cuando quiera DIF, cuando quiera el Ministerio de Fomento se pueden empezar las obras y lo bueno sería que si conseguimos empezar las obras en la estación que hacen falta ahora y no en el periodo dilatado que figuraba precisamente en el plan Chamartín pues sería extraordinario y bueno, no hubo ninguna amenaza, pues simplemente el decir, el insistir dentro de una estructura de negociación en la que yo creo que se ha avanzado algo todavía vamos difícil, vamos despacito, pero yo creo que se ha aplazado algo y desde luego cuando haya un gobierno definitivo pues será más fácil las relaciones porque es verdad que en plena campaña electoral y con un gobierno provisional pues no es el mejor marco para una negociación